Esto pasó en Radio Noticias. Qué importante que es hablar de General Lavalle porque nos une una vez más en la historia y en este trabajo tan importante que estuvieron haciendo en su cementerio, ¿no, Gladys? Y esto también los convoca a un 24 de marzo distinto. El acto lo hacemos hoy, día 23, no mañana 24, y te explico por qué. Porque estuvieron las autoridades de la Comisión de Derechos Humanos la semana pasada hablando con el señor Intendente y nos solicitaron que en vez de hacerlo el día viernes como ellos querían trabajar con las escuelas, invitaron Escuela de la Costa y de Madariaga que hoy no van a estar visitando, ellos por esto de que los chicos pueden venir de hábil agarraron y solicitaron que el acto se realice hoy jueves y no mañana viernes que es feriado. Por eso lo hacemos hoy a las 14 horas. Hoy a las 2 de la tarde, ¿dónde, Gladys? En el predio del cementerio municipal. ¿Vos naciste en General Lavalle? No nací en General Lavalle, pero vivo en General Lavalle desde que tenía 10 años. Imagínate, estoy cerca de los 50, tengo 40 años viviendo acá en Lavalle. Y quería preguntarte, te hago esa pregunta primero porque quería preguntarte después, ¿cuál fue la sensación del pueblo de General Lavalle cuando se enteran y descubren que allí había una fosa común, que allí había desaparecidos? ¿Qué fue la sensación del habitante común, del vecino común de General Lavalle? Sí, fue una gran sorpresa, ¿no? Claro, claro. Para el habitante de Lavalle. Yo muchas veces hablaba con gente que lamentablemente hoy no los tenemos, que ellos me comentaban que sí, que en esa época era una época muy difícil, que en aquel entonces Lavalle era también parte de la costa, que se veían cuerpos en el mar, que los traían acá. La verdad que es una parte de la historia muy triste para recordar, pero a veces es bueno recordar esa parte de la historia para no volver a cometer los mismos errores, para seguir anhelando y haciendo lo posible como un ciudadano de seguir viviendo en democracia, que uno pueda hablar, que uno pueda expresarse libremente, especialmente los jóvenes que tienen la voz activa, ¿no? Yo a veces decía, ¿no? Si yo hubiera estado en aquella época, estaría entre esos jóvenes, porque soy un poco de enfrentar y decir las cosas, ¿no? A mí me parece que lo más importante de esto, sabes que es que el pueblo de General Lavalle no miró para otro lado, al contrario, redescubrió que a través de la historia pudo ser testigo y puede contar esa historia tan reciente que tenemos y esta herida tan abierta que tenemos en este tiempo, ¿no? 40 años de la democracia, celebrando los 40 años de la democracia. Y qué bueno que el Partido de General Lavalle puede contar la historia, ¿no? La historia que le toca contar, porque esto es así y no lo elegimos. Por eso, es bueno que puedan contar la historia, es bueno que puedan hablar con sus hijos, con su nieto, y esto de seguir llevando la bandera de la democracia, de esta libertad de poder expresarnos, siempre en el marco del respeto, digo, ¿no? Porque soy docente y trabajaba en las escuelas hasta antes de ingresar acá en el municipio, y siempre le decía a mis alumnos, que estaba en secundaria trabajando, que uno en el marco del respeto puede dar su opinión, expresar sus ideas, presentar sus proyectos, pero siempre en un marco de respeto. Y es lindo recordar lo que pasó para no volver a cometer el mismo error. Somos Radio Noticias.